El negocio del puerto, efectuado por el gobierno, es un negocio ruinoso, ilegal, que le da pérdidas millonarias al Estado uruguayo, que genera 2.000 millones de dólares de transferencias del Estado uruguayo a la empresa multinacional en estos 60 años por gestiones que hace hoy el puerto, lo que ayer de alguna manera denunciaba el Frente Amplio. Una parte de esto está en la justicia uruguaya, en todo este acuerdo, ni una cláusula para salvaguardar los puestos de trabajo de los trabajadores. Es más, ustedes se acordarán al principio de la firma del acuerdo que anunciaban quédense tranquilos a las familias de los trabajadores de Montecón que el trabajo está asegurado. ¿Y ahora? ¿Dónde está asegurado? No son solo estos 150 puestos de trabajo. En la medida que el acuerdo de TCP siga avanzando, son otros puestos de trabajo. ¿Y cuáles son las salvaguardas que el Estado uruguayo va a poner para cuidar el empleo de los trabajadores y trabajadoras uruguayas? ¿No van a estar nerviosos los trabajadores? Ahora, esto no solo perjudica a los trabajadores, ¿no? Hay silencio. Pero, ¿qué pasa con los exportadores? ¿Qué pasa con la unión de 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 exportadores?